México, México deportará a migrantes ilegales, informa la Cancillería ante la llegada de 3.500 migrantes hondureños a la frontera del sur. Activistas denunciaron retraso en la expedición de visas humanitarias y permanentes para los migrantes que ya se encuentran en ese estado. ¿Qué tal, Yuri? Te informo que ya organismos civiles para los derechos humanos aquí en la ciudad de Tapachula se prepara para recibir prácticamente a los más de 3.500 hondureños que oficialmente se conoce viajan en caravana desde su país de origen y que actualmente la mayoría de estos se encuentran en la República de Guatemala. Ya avanza un grupo hacia la frontera de México con Guatemala, esto para estar lo más pronto posible y seguir caminando hacia los Estados Unidos. Te informo que la Policía Federal ha enviado más de 250 elementos, esto para resguardar los puentes fronterizos porque ha advertido la Policía Federal que no se le va a permitir el ingreso a territorio mexicano a aquellas personas que no traigan papeles en regla. La Policía Federal también es para resguardar la situación en un momento dado de que se salga de control. Muchas gracias, Gaspar. Gracias, estaremos al pendiente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.